Con la determinación de sacar adelante a sus hijos, salió hoy del hospital, mujer cuyo marido le cercenó los pies. Hay que luchar y vencer los obstáculos que los presentan en la vida, porque el mío es grande, el que yo tengo ahorita. Pero digo, no voy a agachar la cabeza solo por eso, voy a seguir adelante. Aumenta entre hombres y mujeres demanda de cirugía estética. La cirugía plástica más frecuente hoy en día en las mujeres es el aumento mamario. En ¿Por qué nos importa? comienzan a dar frutos los esfuerzos por reducir los incendios forestales. Este año, 11.542, eso significa que se ha logrado reducir en un porcentaje de más del 70% el área afectada. Material desparramado en vía pública. La imprudencia de este conductor pudo causar un grave accidente en el boulevard de la Kennedy. Para yo reporto hoy mismo y con la cámara de Víctor Aguilar, Melvin Omar Soto. Pasajeros retando a la muerte. Por todo esto que en realidad ya nunca lo había visto, habíamos visto personas guindadas en las puertas del bus, pero en este caso, personas sentadas en las ventanas. Y la peligrosa maniobra de un discapacitado. Son las tres videonoticias finalistas de Yo Reporto hoy mismo de marzo.